hola cómo están bienvenidos a mi canal bueno en este vídeo quiero dar mi pronóstico en esta tercera fecha del mundial de catar argentina arabia saudita dinamarca tunisia méxico polonia y francia australia cuatro partidos en esta fecha pero antes de hablar de los pronósticos hablar brevemente la segunda fecha donde pronostique que inglaterra le ganaba a irán holanda le ganaba senegal y este cales y eeuu se empataban y así fue me salieron los pronósticos inglaterra goleó a irán yo pensé que iba a ser un partido más cerrado pero está ahí está que la primera goleada del este mundial holanda si le costó ganarle a senegal de hecho los dos goles llegaron en los últimos 10 15 minutos así es que holanda se lleva los tres puntos gales y eeuu se empataron a un gol un partido donde eeuu dominó el primer tiempo gales dominó el segundo tiempo y bueno ahí está el empate creo que fue un justo empate así es que dos victorias un empate ya llevo cuatro pronósticos y cuatro aciertos así es que vamos a ver cómo nos va en este esta tercera fecha argentina arabia saudita es el primer partido argentina la gran favorita lleva dos años sin perder y no creo que vaya a perder el invicto contra arabia saudita arabia saudita una selección modesta que este va a tratar de dar la batalla pero no creo que lo vaya a alcanzar y argentina tiene el referente de messi tiene buenos jugadores y están bien motivados quieren empezar bien en este mundial así es que argentina creo que le gana arabia saudita no sé de repente pueda que sea la segunda goleada de este de este mundial pero bueno vamos a ver dinamarca va contra tunisia dinamarca creo que le gana a tunisia un 2 a 0 2 a 1 dinamarca no es de las mejores selecciones de europa pero si una selección sólida una selección fuerte que creo que le va a ganar a tunisia tunisia no es de las mejores selecciones en áfrica perdió contra brasil 5 a 1 ha jugado contra selecciones de la región así es que dinamarca creo que sea la victoria contra tunisia méxico polonia méxico con problemas en el de este último año que muchos querían que llegara el chicharito pues no llegó raúl jiménez con lesiones perdieron el último partido contra suecia así es que quizás la moral no está tan bien que se diga hasta los aficionados no tienen tanta confianza en su selección según la prensa los periódicos están en contra muchos están en contra del entrenador así es que vamos a ver cómo se afecta esto a la selección de méxico van contra polonia una selección fuerte de europa no de las mejores de europa pero sí muy fuerte con su referente de de esta selección con lewandowski uno de los mejores del mundo un jugador que puede cambiar el partido en cualquier momento así es que mi pronóstico para este partido de empate creo que méxico puede sacar el empate pero que creo que le va a costar si hay una victoria en este partido será de polonia es mi opinión pero bueno vamos a ver qué pasa a ver si méxico se puede recuperar de todas estas distracciones que han habido en estos últimos años o dos años pero si yo creo que ese empate y polonia se puede que se pueda llevar la victoria francia australia a francia la gran favorita ante australia francia con jugadores como en vape tenían a benzema pero benzema ya no puede jugar el mundial australia una selección siempre una selección que que trata de dar la batalla una selección fuerte pero no creo que la va a alcanzar para sacar un buen resultado contra francia creo que francia se lleva se lleva la victoria 2 a 0 3 a 0 hasta 3 a 1 quizás así es que esos son mis pronósticos argentina le gana arabia saudita dinamarca le gana a tunisia méxico saca un empate con polonia si hay victoria polonia se lleva la victoria francia le gana australia y este vamos a ver si nos acertamos en estos pronósticos de esta tercera fecha del mundial de catar adiós